Oh yeah, yeah, yeah Nada, nada pasa por casualidad Nada, nada pasa porque si te voy a contar No es casualidad que vinieras a mi ciudad No es casualidad que no parara de mirar No es casualidad que en nuestras bocas se encontraran No es casualidad mi boca te buscaba No sé cuántas veces te han dicho te quiero Pero estoy seguro que ninguno tan sincero No pido la luna, ni estrellas, ni el cielo Solo está primero, segundo, el tercero No es cosa del azar, es el destino Arriba hay un Dios y ese unió nuestro camino Interpreta las señales, sigue los signos Acaso a tu instinto, conmigo es distinto Te admiro, vamos a conocernos Hola, qué tal, soy el moreno de los trelos De hace tiempo te vengo siguiendo Dame follow pa' ver, no Nada, nada pasa por casualidad Tú tienes su razón de ser Nada, nada pasa porque si, no, no, no Nada, nada es casualidad de amor, oh no Hazme caso princesa, te sigo los pasos Hasta descalzo yo corro a tu brazo Con cielo raso, trueno como mazo Busco tu remanso, no un fuerte lazo Mi amor, déjame decirte Desde que te vi las demás no existen Amo tu energía, siempre positiva todos los días Por ti es que sale melodía Inspiración del corazón, estas canciones Parecirte amor, que añoro tu calor Que es solo tu sabor, es el que quiero yo Pa' sentirme mejor, estaré superior Oh yeah, eso, solo quiero otro beso En tu cuerpo quedarme preso pa' lo resto Si soy honesto yo creo que te merezco Yeah Nada, nada pasa porque si tú tienes un porqué Te digo que nada, para casualidad Tú tienes razón de ser Nada, nada pasa porque si no Nada, nada es casualidad de amor Oh no Nada, nada pasa porque si tú tienes un porqué Te digo que nada, para casualidad Tú tienes razón de ser Nada, nada pasa porque si no No, no, no Nada, nada es casualidad de amor Oh no Ok De nuevo en deportiva sin náutico Regresó el catedrático del estilo romántico El y el Pepe, pequeño Pepe, tú sabes El señor Acción Sánchez está en la producción Con Jace Esto suena bien Yeah, yeah Ya, 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 ya